La figura de Rafael Casanova amanece sin estelada un 11 de septiembre. Las dos ya habituales en las solapas, hoy también en la deada con Lau, aunque no por mucho tiempo. Una deada con pocos incidentes hasta el momento como este desalojo a un grupo de la Liga Norte del italiano Salvini. Un 11 de septiembre para los independentistas marcado por las ausencias. Excepcional, evidentemente, porque hay presos políticos. Entre ellas la de Junqueras que en una entrevista en La Razón pide a Sánchez que no sea otro Rajoy. No sé qué pasos de... Mientras Torra anima a vencer las amenazas, dice, de la cárcel y de l'exilio. Esta vez, al contrario de lo habitual, los socialistas no han sido abucheados. Que nos comprometemos con este país y con su autogobierno. Ni Pepe ni Ciudadanos han acudido a l'acto. Reclaman... Una diada de tota Catalunya, no de menys de la meitat dels catalans. Se ha convertido en la fiesta anual del independentismo. Una fiesta cuya asistencia, según todas las fuentes, ha descendido notablemente en los últimos dos años. Y así se prevé que ocurra también en la manifestación de esta tarde. Las juventudes de la CUP han organizado ya su propia marcha en la que han quemado carteles contra el rey y han atacado la sede de la Policía Nacional.